a quien le van López Gatell, López Obrador. La neta esta situación está difícil porque mientras una persona tiene como 20 archivos en su escritorio de computadora que dice pico de la pandemia, pico de la pandemia y siempre es el pico de la pandemia y estamos a una semana que nos digan que nos falta una semana para alcanzar el pico de la semana y no sé cuántas veces dije semana pero sí y por el otro lado una persona a la que no le importa mucho la sana distancia y esos cuidados que debe proyectar por la imagen que tiene ya si giras nacionales la neta está difícil tomar un bando pero yo soy Tim Gatell. Quédate conmigo todos los detalles gente muchísimas gracias. Pues como puedes ver en la miniatura de este vídeo lo que te digo en la introducción muchísimas gracias por estar suscríbete al canal porfa hay una confrontación difícil en el país parece que hay dos bandos históricamente yo te he dicho que López Gatell si bien es cierto es parte del gabinete de López Obrador en más de un momento en la batalla de los López les he dicho le ha pegado a López Obrador porque él tiene otros datos o sea como que López Obrador tiene su dinámica y por el otro lado López Gatell tiene otros datos datos más orientados a la ciencia pues lo cual obviamente da más confianza. López Gatell también fue invitado por la OMS a un organismo acá de los reglamentos internacionales entonces como que si dices bueno López Gatell algo sabe o sus asesores algo saben si López Gatell ha estado gestionando esta pandemia creo yo no también pero ha sido el mejor elemento en cuanto a publicidad o cuando menos que le da la cara a los reflectores de todo este gabinete esa es la realidad y por un lado tenemos un López Gatell que hace esto y más o menos lo saca bien y muchos mexicanos creen que lo hace excelente y por el otro lado está el presidente que pues anda en su dinámica muy particular en su burbujita donde no pasa nada y donde está haciendo giras entonces pues viene la confrontación López Obrador dice ya ya estuvo bueno salte de tu casa vence tus miedos y hay miedos el virus anda por ahí o sea no manches si vieron el meme de Peña Nieto que decía yo cuando menos los dejaría salir en las noches cuando el coronavirus duerme o sea estaba muy chido era un meme muy a la peña pero estos comentarios de Obrador suenan igualito a eso o sea si el virus anda por ahí pero vence tus miedos medidas de sana distancia lávate las manos y no no robes no 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 mientas y no traiciones o no sé qué anda con su decálogo y esas cosas te cuidan del virus la neta no podemos vivir así no podemos llevar una dinámica nacional basándonos en lo que dice eso el presidente la OMS dijo presidente no manches tómalo en serio no puedes hacer ese tipo de llamados a tu comunidad y sí o sea la gente mucha gente cree ciegamente en AMLO y que AMLO diga esto que sigue que nos va a decir como Trump que le echemos un trago al cloro o qué onda no creo que sea correcto entonces naturalmente parece haber una ruptura entre los dos no una ruptura en el sentido de que se peleen o ya no estén de acuerdo no una ruptura en el sentido de que AMLO pide ya abrir la economía completamente salir de casas reactivar el país porque la crisis nos va a azotar más feo por el otro lado López-Gatell pidiendo que sigas quedándote en casa la situación es difícil realmente no hay tanto que decir ahorita estamos en los 20 mil muertos por COVID-19 y de hecho ayer alcanzamos un nuevo pico de contagios superamos los 5 mil 400 lo cual ya pasar de los 5 mil al día es bastante difícil hay quienes dicen que este virus se va a quedar hasta el 2021 tendremos que vivir dentro de esta nueva normalidad pero no lo podemos tomar con la ligereza que el presidente dice si yo creo lo más conveniente es ser team gatell aunque naturalmente todos nos tendremos que reincorporar a esta dinámica y es lamentable que en algún vídeo por ahí te lo dije checa los que están sobre coronavirus pues ojalá que el día de mañana no simplemente le aplaudamos como héroes aquellos que cayeron primero pero que la realidad van a caer muchos más 30 mil mexicanos no son pocos desafortunadamente 60 mil mexicanos quizá puedan ser más ojalá que no pero por allí se había hablado de algunas cifras de 90 100 mil es difícil cuídense mucho gente sean felices de poder parar pues medio lo hiciste home office en fin quédate en casa si te es posible pero como siempre cuídate mucho y sé feliz